Hola hijos de la verdad, mi nombre es Revenmaster y el día de hoy les voy a contar una historia deliciosa. En Latinoamérica los torneos no son tan comunes por falta de tiempo, coordinación y en general por falta de una infraestructura competitiva. Pero eso se ha acabado porque hace un par de semanas ha llegado SL a Latinoamérica, tanto para LAN como LAS, con los torneos de Go4Lol. Estos torneos son semanales con premios en efectivo, en varo, en rupias, en murlacos, en lucas, en la nota. Las semifinales de estos torneos se transmiten los fines de semana por el canal de Twitch de SL Latinoamérica. Ese link lo puedes encontrar en la descripción de este video. Para participar solo tienes que tener un equipo y ya, no hace falta hacer alguna liga en específico. Así que sí, tu corazón de bronza puede buscar la victoria, solamente tienes que ser nivel 30, eso sí. Las inscripciones son totalmente gratis, así que no hay ningún pretexto. El link de bases e inscripciones también se los dejo en la parte de abajo de este video. Quiero destacar que yo, Revenmaster, participo en el caseo de estas partidas. Así que si muchos deseaban que Revenmaster analizará sus jugadas en vivo, esto ya es una realidad. Si esto crece y funciona, va a haber muchas cosas nuevas y sorpresas, así que no hay más que decir muchachos. El resto de la información la pueden encontrar en los links que dijo Abagini. Compartan este video a sus amigos para animarlos a participar y que se arme el duelo de equipos. Esta es una gran oportunidad de llegar lejos y sobresalir en la escena competitiva. Así que, a darle. Yo voy muchachos, pero no me voy sin antes decirles lo místico. Mi nombre, Revenmaster, y nos vemos hasta la próxima. Amén.